...Jugada individual, la marca es de Candia, levantó Candia, golpe de cabeza de Cristian Ovelar Va sobre el costado izquierdo Carlos Cabrera, Acuña, Acuña para Ovelar, 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 Ovelar ¡Gol! ¡Gol! ¡Ovelar, Ovelar! ¡Cristian Ovelar! ¡Apareció la dupla letal que tiene Ovelar, Ovelar le bajó Acuña, gran habilitación y el toque sutil, lleno de categoría de Cristian Ovelar ¡Golazos señores! ¡Ovelar empata el partido! Ahora el clásico más añeco está uno a uno Pocos toques para esta jugada, pero cuán precisos fueron todos, desde el rechazo de parte de Candia, desde bien atrás La pelota es peinada por Ovelar